Werder Bremen 0, Leipzig 3. Luego de una destacada actuación por la Champions, Leipzig le sigue sumando al buen momento que atraviesa con una victoria contundente de 3 a 0 sobre el Werder Bremen en el Western Stadium. Ambos equipos venían de obtener resultados positivos en los encuentros anteriores. Leipzig frente al Benfica por la Champions y el Werder Bremen frente al Unión de Berlín. El partido tuvo un buen primer tiempo para los visitantes, donde Willy Orban abrió el marcador en el minuto 13. Marcel Savitzer aumentó la diferencia en el minuto 35, permitiendo al conjunto lipsiense mantener una diferencia de dos goles hasta el minuto 83, cuando Marcelo Sarashi aumentó la diferencia a tres goles. Para la fecha C, a Leipzig le toca recibir al Schalke 04 y los isleños del Río se irán visita frente al Dortmund.